Están diciendo que ellos lógicamente es la realidad de lo que ha pasado ahí dentro. Me sale muy mal por esta junta de fiestas. Vuelvo a reiterar cuando mi cese, en este caso los que me conocéis, que fue esto es una dictadura al estilo la de Maduro, están haciendo lo que quieren. Se avisó tal como ha dicho María, se lleva avisando desde hace cuatro años que se van a cargar las fiestas y hoy es el momento que se han cargado las fiestas. No se entiende una comisión, se entiende, mejor dicho, una comisión del 75 aniversario, tal como estuvo la del 50, pero tal como ha dicho Alejandro, esa comisión apoyó a la junta de fiestas. Yo creo que estaba en esa comisión y se apoyó. En ningún momento se quitó la junta de fiestas, lógicamente es un órgano el que colabora todos y cada uno de los miembros que la componen, altruistamente, en este caso, aún perdiendo dinero de su bolsillo, acompañando a las niñas y hoy, de nuevo, este equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castellón se ha cargado un órgano con 30 años de soledad. Gracias.